Niña insolente, moda vana, robando su gloria, tonto, ignorante y demandante, te alzas con mi triunfo. Ongel, te oigo, escucho, mírame a tu lado, el que perdóname fue débil, vente por fin maestró. Niña, tú has de encontrarme, porque de sombras lo soy, miña tu roja despegó, pero ahí muy dentro estoy. Ongel, tu voz, mi brazo, que pudia, te bablar tu gloria, aunque de música aparecen en potestad en la piel. Yo soy tu ángel de música Ven a mi ángel de música ¿Quién está ahí? ¡Cristín! ¡Ángel! Yo soy tu ángel de música Ven a mi ángel de música Ven a mi ángel de música Durmiendo me tardó En sueños fue Mi nombre pronunció Yo lo escuché Esto es un sueño más O al fin te vi De la casa de la húmeda Ya te vas Y el rojo de mí A lo oculto a mí Cantaré un mes Co? Vez Co? Lo escuché Lez El Paz Una Un 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias para mí! ¡Gracias! 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 Mudos y rendidos se entregan tus sentidos. Mudos y rendidos. 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 Mudos. 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 Mudos.